Mientras tanto, México supera ya los 2.664.000 contagios de coronavirus. Las defunciones rebasan las 236.000. Aquí en la Ciudad de México, aumenta la afluencia de jóvenes para pruebas rápidas de coronavirus. ¿Qué los llevó a pensar que podían estar contagiados? Escúchelos. Y me vine a hacer la prueba porque tenía un poco de tos, igual como vivo con personas mayores de la tercera edad, mi abuelita, por prevención vine. Yo creo que me infecté en el trabajo. O sea, una persona puede ver a 20 y esa 20 vio tras 20 y así se contagian las personas. Bueno, ante el repunte de contagios, autoridades hacen este llamado a los jóvenes. Por favor, atiéndanse ante cualquier síntoma de los siguientes. Fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga súbita o vómito. Acudan a realizarse una prueba de secreción respiratoria, como la de antígenos o la PCR. No se automediquen. Recuerden que el uso inapropiado de antibióticos complica el estado de salud de cualquier paciente. Si dan positivo a COVID-19, deben estar bajo monitoreo médico para revisar su oxigenación. Y ante cualquier dificultad respiratoria, llamen al 911 o acudan al hospital. Pero lo más importante, vacúnense, si ya les toca. Vacunarse toma menos de lo que dura un capítulo de una serie en Netflix, así que no hay pretextos. Así han mejorado hasta ahora los protocolos. No le mentimos. Hoy le tocó a nuestro compañero Abraham Nava. Usted lo ha visto y escuchado aquí a lo largo de toda esta pandemia. Bueno, pues él acudió a la Arena Ciudad de México. Cuéntanos, Abraham. Tan solo 26 minutos después de que ingresamos aquí a lo que es la zona de la vacunación, en una de las sedes para la vacunación masiva para las generaciones de 30 a 39 años, avanzamos hacia la parte de observación. Bueno, insistimos en esto, porque vea, por favor, cómo inició un centro de vacunación en Aguascalientes. Así, casi vacío. El gobernador del estado pidió a los jóvenes y a los rezagados acudir a recibir su dosis. También se abrió la inoculación para las personas de 30 a 39 años, sin importar la primera letra de su apellido. Esto dijo una de las personas que sí fue a vacunarse. Cheque. Pues sí, de que no quieren venir, no sé. A uno que ya se le murió familiares de esto y todo, pues uno viene, pues, porque ellos la estaban esperando. A mí se me murió mi papá y mi hermana. Entonces también por eso. A mí se me murió mi papá y 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 mi papá. A mí se me murió mi papá y mi papá.